Aquí estoy muy solita Hace tiempo que espero su regreso por fin Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Él me dijo que hay noches que no puede dormir Todo a causa de la distancia que lo separa de mí Quiere volver a verme a su lado también Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Cada día que él está lejos me manda una flor Con una carta que dice te extraño mi amor Cada día que él está lejos me manda una flor Y yo le mando besitos repletos de amor Hace tiempo que espero su regreso por fin Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Mientras espero me paso las noches tomando café en mi balcón Cada día que él está lejos me manda una flor Con una carta que dice te extraño mi amor Cada día que él está lejos me manda una flor Y yo le mando besitos repletos de amor Y yo le mando besitos de amor